Profesores Balun y Heresía en la Administración Especial OICUCI en Beno, la satisfaz o programa de transferencia, profesores y Heresía en OICUCI. Director de Ensino Básico Central Palaban, Fincencio O'Connor, lamenta. Mestre Balun, la satisfaz o transferencia, profesor, justa escuela Ida, bascola CELOC, también autoridad de la cria condición de IHAFAT en transferencia. Mestre Balun, la autoridad regional de IHAFAT en la región administrativa social de IHAFAT en Beno, acto de la primera, resolver retroativo basado en la avaliación de desempeño de IHAFAT en Beno, y es electoral que es como un servidor mejor para representar las vitaminas de IHAFAT en la beni, Stevens, Puerto IAFAT, a方面 antes de enfrentar las normandales. Lembre de covid-nos, precisamente por favor dassel ikumpe hablar en la región de IHAFAT en Benoje, опредeles que sice que genere motivar o gran valor de IHAFAT es el cumpleaños de IHAFAT en Beno, Tuele más. Pusso para equilibrar no ajuste a uno salario tuir, escalónca avaliación desempeño atingida durante timan-tina, relaciono avaliación desempeño y mostro mi habilitación literaria. Tiene que ajuste el salario a uno salario. menos. Por ejemplo, Rauniano. Iria siga, ¿sabes? 349, pero en realidad se da un cambio. Profesores tiran balón. Aquí en zona 400 dólares, pero en el salario se ponen 310, balón 323. No hay una equilibración que ajusta el número de salario, el total salario del Mestre Sirán. Por ejemplo, prepararon en el barato indonesio el Mestre Gurú. En el actual en Italia, la residencia de los profesores y la escuela para el Mestre que considera Mestre transferido, en el barato de la escuela. en el barato de la escuela, en el barato de la escuela. Después, transferencia de Mestre tiene que tener una distancia. Puso en la familia, la bella jaló la cocina de la rueda. En el barato de la escuela, en el barato de la escuela, en el barato de la escuela, significa que no puso en el barato de la escuela. que no puso Y después, para reclutarse para recrutar profesores Sirán y Bémacá voluntarios. En la escuela, en el barato de la escuela, que es entre 2014, hasta la época del reclutamiento. Y permanente en el barato de la escuela, profesores Sirán y Bémacá remontan la universidad, pero ahora está en el mejor Estatuto Contratado. Estatuto Contratado. Estatuto Contratado.